Gatoré, la marca líder en hidratación deportiva con más de 50 años de experiencia en el estudio de la ciencia y el sudor y las necesidades de los atletas, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de una nueva campaña Todos Sudamos. Esta innovadora campaña tiene como objetivo resaltar que la hidratación adecuada es fundamental para todos, sin importar el nivel de competencia o el tipo de actividad física que realicen. Que eres un atleta de alto rendimiento, eres profesional o realmente quieres hacer tus rutinas matutinas diario, todos tenemos ese mecanismo de sudor para enfriar nuestro cuerpo, para enfriar nuestro cuerpo cuando está realmente en calor. Entonces Gatoré lanza esta campaña para dar un crucial mensaje de que tenemos que mantenernos realmente hidratados. La campaña Todos Sudamos está diseñada para mostrar que ya sea que se trate de un atleta profesional que busca superar sus límites o de una persona que mantiene un estilo de vida activo, todos compartimos la experiencia común del sudor y la necesidad de una adecuada hidratación. Pueden encontrarnos en Instagram por medio de Gator en Nick, a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Compartir sus experiencias a la hora de hacer sus actividades físicas por medio del hashtag Todos Sudamos. Esta campaña celebra la universalidad del sudor y como todos, independientemente de nuestro nivel de competencia, necesitamos hidratarnos de forma adecuada. La esencia de la campaña se refleja en las piezas gráficas y audiovisuales que presentan los atletas profesionales y amateurs, en el contexto de sus deportes favoritos, enfatizando que a pesar de todas las diferencias en el nivel de competencia, todos experimentamos el mismo esfuerzo. Con imágenes de Justin Morales, informó para Crónica TN8, Mario Sánchez.